Tenemos finalista en el Mundial Femenil España de Jorge Vilda. Llegó a la final una España que vence a Suecia, una de las favoritas. Y pues qué mejor que ir con el reporte de nuestra compañera Ivonne, que está directamente allá en el juego. Vamos a ver qué tiene que decir sobre el partido. ¿Qué tal amigos de 100% Fútbol? Rob Carlos, es un gusto saludarlos y decirles que continúa nuestra aventura mundialista. Ya lista, ahora regresamos a Nueva Zelanda y estamos en la ciudad de Oakland. Sí, aquí en este estadio, Eden Park se acaba de hacer historia muchachos. No sé, no recuerdo y mentiría si me aviento a decir que Rob o tú Carlos fueron los que le apostaron a España. Pero si no le apostaron, métanle por favor lo de esta quincena en la gran final porque eliminaron a Suecia. Un resultado de verdad que sorprendió al 50% debo decir, porque el otro 50% apostaba por Suecia. Sin embargo, bueno, al final un partido de muchas emociones en donde los goles de Salma Parayuelo y Olga Carmona fueron los que le dieron la victoria a La Roja. Y por ahí, bueno, ¿qué tal? Le están saliendo las cosas muy bien a Vilda. Así que yo creo que ustedes van a tener que analizar todo lo que está pasando en esta Copa del Mundo. Y ahora esperan rival para la gran final. Sea Australia o sea Inglaterra, ambos, hay que decirlo, son rivales muy difíciles a vencer. Australia, bueno, recordar que es anfitrión de esa justa. Y claro que si llega, va a estar con el ánimo a todo lo que da. Mientras que Inglaterra, es que está de más describir lo que es el equipo de Inglaterra y todo lo que ha hecho en el fútbol femenil. Así que, bueno, ambos serán muy buenos contrincantes. Por lo que España tendrá que estudiar desde ya, cambiar chip y fijar el objetivo en el siguiente encuentro. Mientras, bueno, nosotros seguiremos informándoles desde acá. Voy a llegar otra vez a Sydney para llevarles lo mejor de la gran final. Pero ahora yo les mando un abrazo y decirles que los extraño mucho, muchachos. Muchas gracias Ivón por el reporte y bueno, creo que no dimos como tal, como favorita. España, hay que decir la verdad, o sea, no la dimos como favorita. Yo no sé de qué hablas. Pero hablamos bien, ¿no? Yo no sé de qué hablas. Yo siempre dije que España iba a ser la campeona del mundo. Ah, cállate. Pueden ver todos y cada uno de los programas pasados, para todos los que están viendo en casita, y no me dejarán mentir ellos, yo dije España campeona del mundo. Nah, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo dije Alemania, así que mejor no... No, ya hablando en serio, yo dije Inglaterra. Inglaterra, que todavía se puede. Esa se puede. Pues creo que esa es la final probable. No estamos aquí para hablar de ello, pero está duro el tiro, está duro el tiro, hay que decirlo. Pero bueno, no vamos a hablar puntualmente de lo que podría ser la final, sino más bien de lo que ya fue. Eso nos conviene un poquito más, prefiero ser historiador que profeta. Sí, sí, sí. Así que hablemos de las decepciones del mundial. Hay varias, ¿eh? Hay muchísimas testas, pero hay muchísimas. Porque hay una correlación entre sorpresas y decepciones. Esta es la más grande de todas. Para mí hay una todavía más grande que esta, pero es que es terrible lo de Alemania cayendo en fase de grupos. No pudieron pasar del empate contra Corea del Sur en la última jornada. Aquí, no estoy tan de acuerdo con producción, para mí Alexandra Pop, más que jugadora de decepción, Sí, ella cumple, ¿no? Es la que cumple, la única juntadora de Overdorf que cumple. Y a Lea Schuller a la mejora Schuller, sí. Ahí sí lo puedes decir, pero sí, no, es increíble lo de Alemania. O sea, Pop no podías esperar que metiera 16 goles en fase de grupos o algo así. Y es que además la única forma de atacar de Alemania era mandarle pelotazos a Pop y a ver qué hacía. Más bien ahí está donde está la decepción, ¿no? Que no hayan podido rodear a Alexandra Pop justamente de una selección que, vaya, la colocamos como una de las finalistas, ¿no? Entonces dices que hay una mayor decepción, ¿cuál será? ¿La siguiente? A ver si es la siguiente producción. ¿Qué más está por aquí? ¿Qué tenemos? ¡Uy, Brasil! Bueno, Brasil. Yo esta sí la canté, ¿eh? Ahí sí recuerden que yo dije que Brasil iba a decepcionar. A ver, yo creo que decepciona, pero también había mucho hype por lo de Marta y eso, pero realmente no había tanto nivel. Oye, que también dije que de Viña la iba a romper. Ahí sí, decepción total de Viña. Ahí está la contra. Y Adi Borges que anota hat-trick en el primer partido, después no puede marcar diferencias contra Jamaica, pero la verdad es que sí se esperaba más de Brasil, también se esperaba más de Francia en ese grupo y al final, bueno, Jamaica creo que, no sé si diría que es más mérito de Jamaica que de mérito de Brasil el pasado. La combinación, la combinación. Pero bueno, sí. Ahí sí, decepción total. Oye, que antes de que aparezcan las siguientes selecciones hay que decirlo, no siendo el último mundial de Marta, seguramente de Pop, Sinclair, que por ahí seguramente va a salir, y Megan Rapinoe, quizás Alex Morgan, pero vamos a ver qué otras selecciones de excepción y jugadoras aparecen. Mira, por ejemplo, aquí aparece Canadá. No sé si Canadá hace una decepción. Yo te diría que sí, porque traía mucho hype por los Juegos Olímpicos, pero nunca pudo ni siquiera acercarse a ese nivel, no dominó ningún partido en este mundial, sale en fase de grupos, y como decías, el último mundial de una leyenda como es Christine Sinclair, que bueno, ya entró como a los últimos minutos, ahí para tratar, falló un penal, exactamente, también ahí terrible para no darle paso al equipo a octavos. Exactamente, o sea, nadie veía a Canadá campeón en el mundo, ¿no? Por ahí. La siguiente selección, a lo mejor es la que tú dices que es la gran decepción. A ver, a ver, producción, por favor, ponnos a los Estados Unidos de América. Octavos de final. Histórica eliminación de Estados Unidos. Octavos salieron, es cierto que jugaron mejor que Suecia seguramente en octavos. De esto te estás. Y además a Megan Rapinoe, que le hacen un comercial súper top, y falla penal clave Megan Rapinoe, en una nota agria, con burlas en redes sociales, qué mal final para un libro de Megan Rapinoe como futbolista, ¿no? Sí, totalmente. Creo que su... va a llegar hasta final de temporada en la NWSL. Sí, como selección de pro, anuncia su retiro profesional en el mundial. Sí, en selección que es donde destacó. Desde 2019, obviamente se ha hablado mucho más de ella fuera de la cancha que dentro de ella, y creo que esto es un cierre terrible para su carrera en selección, pero bueno, queda como una leyenda del juego para el femenil. Y de Estados Unidos, o sea, nunca en la historia de Estados Unidos había quedado abajo de las semifinales, o sea, siempre había llegado a semifinales. Sí, sí. Es un fracaso tremendo y rotundo. Sí, esta es la más grande decisión. El entrenador seguramente va a dejar de ser entrenador de Estados Unidos. Y a ver cómo le afecta esto también a las jugadoras jóvenes, dígase... Sí, al proceso del que también hablamos, ¿no? Exacto, a ver qué tal se pueden levantar de este golpe. Ahora, la siguiente selección, porque creo que ya es de las últimas que tenemos este gráfico. Yo aquí no estoy de acuerdo. No decepcionó. O sea, cuartos de final, decepción. Solo perdió un partido, Testas ganó cuatro. Sí, es cierto, es cierto. ¿En qué contexto podría ser esta una decepción? No, yo te la compro. Para mí tampoco es decepción. De hecho, yo diría que en fase de grupos y en octavos, Japón es el mejor equipo del Mundial. Ya después contra Suecia fue otra historia, pero la realidad es que sí jugó bien, jugó muy bien en fase de grupos y tampoco se esperaba que fueran a ser campeón. En redes sociales no les gusta mucho este comentario, pero estamos hablando de un plano general. Yo sé que a los que no les gustan son expertos del fútbol femenil, pero es más sorpresa que decepción. Y eso que tácticamente quizás es el mejor equipo, o sea, un completísimo. No, pero digo, la sorpresa es que Japón sea quizás la mejor selección del Mundial hasta su eliminación. Yo la pondría... Porque todos en sus predicciones dirían, la mejor tiene que ser Estados Unidos, tiene que ser Alemania, tiene que ser España, tiene que ser Inglaterra, tiene... O sea, ¿quién dijo Japón iba a ser el mejor equipo? Ya los eliminan en un partido, por supuesto, de eliminación directa. Para mí es más sorpresa que decepción. No, te la compro. Yo creo que no debía estar ahí. Espero que ustedes también la compren. Y si no, díganme por qué no. Y Noruega... También entre que sí, entre que no, ¿no? O sea, sabemos que Noruega históricamente tener a Ada Hager, Belga y compañía, pero tampoco sé si es así como que... Uf, yo esperaba que Noruega... Caroline Graham Hansen, que seguramente sea la mejor extremo de esta temporada con el Barça. Con el Barcelona. Pero ¿sabes qué le pasaba a Noruega y por lo cual creo que decepcionó problemas internos, ¿no? Problemas justo con Caroline Graham, con la entrenadora. O sea, yo creo que eso le afectó un montón a Noruega, que pasa segunda de grupo. Es lo mismo que le ocurre a Estados Unidos. El haber perdido, lo que significa pasar como primero de grupo con el camino fácil que te lleva. Entre comillas. Eso le afectó muchísimo a Noruega y bueno, al final salen octavos de final. Creo que sí decepciona bastante. Ok. No esperábamos tampoco que fuera campeón en el mundo. No. Pero sí se esperaba ver una mejor cara de Noruega. Ándale, en ese sentido sí no. Y en ese sentido sí decepcionó. En ese sentido compro totalmente. Que lo que decías de los problemas internos, yo no sé hasta qué punto lo podemos colocar como uno de los temas de debate y análisis cuando sabemos que Francia tenía problemas internos. España lo discutimos en reiteradas ocasiones. España. Todas las elecciones prácticamente todas tenían de una u otra forma problemas internos. O sea, que incluso tu mejor jugador que sea suplente en un partido de fase de grupo no va. No va. Sí, sí, o sea, hay mucho que hablar en ese sentido en el fútbol femenil. Pero pues bueno, ya está. Ya para cerrar, Charlie, tu máxima decepción. Estados Unidos, Alemania. Alemania porque se fue en fase de grupos. Al menos Estados Unidos pasó. Yo voy con Estados Unidos. Y ya para terminar, ¿quién acompañará en la gran final a España? ¿Australia? ¿Las anfitriones o Inglaterra? Yo me tengo que remitir a mi predicción a Inglaterra. Ok, te quedas con Inglaterra. Yo también creo que van a pasar las de Inglaterra. Veremos qué ocurre en esa final a otra España. Producción dice que Australia. Sí, Aldiña dice que Australia y que además va a ser campeón a Australia. Así que aquí queda la predicción del buen Aldo. Y nosotros nos despedimos, Charlie. Gracias por acompañarnos un día más. Un placer enorme. Como siempre, síganos en redes sociales Canela Deportes y a través de Canela TV, que es completamente gratis. Y también tenemos otros diferentes programas. Campeonas, si quieren seguir el Mundial Femenil. El score para deportes como NBA, MLB, NFL. Y el segundo capítulo de esta semana de Idioma Fútbol. Vamos a estar discutiendo fuertemente ahí con Eric. Ya vi, ¿eh? No vuelvas a mencionar a Memo Choa en ese programa, por favor. Mejor vámonos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. A huevo. A huevo.